buenos días soy carmen si no me conoces bienvenida a mi canal y creo que este va a ser el último vídeo que haga de productos del mercadona posiblemente mira este es un vídeo reflexión y presentación de productos de mercadona y es una colección esta última colección la que ha sacado la magnolia de la que yo me he traído la paleta y los cuatro labiales qué más controversia a nivel interno he tenido me explico como sabéis hace poco pues mercadona sacó su colección la última la de los coloretes el pack hay en así verde creo que era la mystic me parece que era compré algunas cosas bueno no compré solamente los coloretes porque me apasionado me encantaron y hace poco anteriormente salió la ecra con la ecla compré todos los productos los mostré y cuando salió esta colección que por supuesto pues me entero como vosotros a través de las redes sociales a través de youtube a través de instagram digo otra colección otra colección sabéis que los productos de mercadona se van encareciendo se han ido encareciendo con el tiempo bueno mientras os voy contando todo esto voy a ir maquillándome porque tampoco es tiende estar aquí en un vídeo eternamente mirar esta colección la magnolia es súper bonito el packaging es adorable tiene aquí un relieve con flores entonces está inspirada pues por supuesto pues sin la primavera en los en los colores y en las flores la paleta es un amor es que sobre todo por fuera por dentro podríamos debatir si estos tonos son o no primaverales es precioso el packaging como digo no es muy gordito es dorado el dorado es precioso tiene un espejaco aquí mirar ahí se ve mi cámara y mi aro un espejaco impresionante y estos colores que no dejan de ser bonitos si te gustan los azules pero yo creo que los azules son los colores más difíciles de aplicar en los ojos y los colores que más asustan a todas aquellas que no se maquillan habitualmente mucho es decir a las de tonos neutros azules son ya las que nos gustan los color hinch y los azules no resultan también un poquito complicados entonces yo esta paleta de todas formas bueno es es primaveral podríamos preguntarnos otoñal vale los colores del cielo podría ser primaveral colores neutros siempre toda época los grises para hacer tomados por la noche pero también serían los colores de invierno casi más de invierno otoño podríamos decir pero bueno yo en esta paleta lo que sí que veo es que a mí me recuerda para hacer ahumados ahumado en marrón ahumados en azul y ahumados en en gris es lo que me hizo esta paleta pero no necesariamente con la primavera es verdad con la primavera pues hubiera ido más bien a lo mejor con el rositas con el salmón aunque es verdad que como ha sacado dos paletas una neutros y otra en tonos más bien rositas pues no iba a sacar otro de rosita o sea que bueno los motivos del señor mercadona para sacar esto él los tendrá y no nos vamos a meter porque vamos a llevar la contraria al señor mercadona deciros que esta paleta está en 8 50 el packaging sí que vale eso porque es una preciosidad y las sombras pues ahora lo veremos me voy a poner una mini pinza aquí no tengo ganas hoy de ponerme mi diadema de nada vamos a ver que me recoja un poquito pero la verdad es que no hace falta para que si no me llega el flequillo a los ojos puedo maquillarme así vamos a ver voy a pensar lo que me voy a hacer deciros que las sombras son todas todas no son mates sí vamos a ver mate 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 yo veo estas dos mate esta la veo un poquito satinada como un brillito no llega a ser mate y sí que es verdad que una sí una no estas dos esta y esta de aquí llevan un relieve en florecitas hay que utilizar los azules eso sin duda hay que utilizar los azules porque este maquillaje pide azules así que vamos de azules aún así voy a intentar aplicar la máxima cantidad de colores voy a empezar a lo bruto con este y que sólo quiero que voy de claro más oscuro venga voy de claro más oscuro y así puede aprovechar también los pinceles vale no me he puesto primer ni nada ni nada en los ojos sigo mientras me voy maquillando os voy contando empezar con el clarito que tampoco parece que se coja mucho pero bueno sabéis que el azul clarito es de los colores más conflictivos para aplicar y para coger y para que no parche por así decirlo voy a aprovechar el espejito y así me voy maquillando aquí bueno como decía acercamos esto un poquito venga acercamos un poquito como decía acaba de salir la colección mistis de la cual como los precios de mercadona acaban de bueno acaban están empezando a subir bastante y no me llama mucho la atención pues cogí solamente la paleta de colores de solo lo que me interesaba por supuesto un vídeo de novedades de mercadona con una paleta pues no tiene sentido así que os la enseñe en un hall conjunto con otras cosas y santas pascuas esta sombra como un azul de transición en el tono que tiene pues de momento vale no ha parcheado y la función que es pues una transición o un tono así clarito pues yo creo que sí que la está cumpliendo bueno inmediatamente de la mistis llega este sale el lunes pasado el lunes de esta semana el anterior sin avisar y yo creo que nadie se lo esperaba esta colección la magnolia que se compone de esta paleta de sombras estos cuatro labiales que ahora veremos que son una preciosidad un gloss de esta colección que no lo he traído porque sabéis que yo soy no soy muy de glosses y otros 45 gloss que creo que se van a quedar en canal un canal en lineal fijo si lo diré voy a coger ahora este azul como este más satinado voy a poner este más pegando al párpado bueno este es muy bonito este azul es muy muy bonito es muy bonito este azul además pigmenta bien vamos a vernos que tengo la pigmentación alucinante pero pigmenta tener en cuenta que lo estoy aplicando con un pincelito suelto no de detalle como sería de aplicar aquí en este sitio con uno más plano con una lengua de gato entonces pues bien teniendo en cuenta eso no está mal que os estaba contando que llega la versión está y dije yo más colecciones de mercadona no porque vamos a ver por 850 tenéis que reconocer que tenemos otras marcas con sombras muy muy bastante buenas sabéis por ejemplo tenemos v7 que tiene unas paletas por menos de este precio quedan muy buen resultado tenemos las de la red reloja de las reluas de que son de técnico de micro revolución bueno tenemos de revolución tenemos de técnico tenemos paletas por este precio y menos que se comportan muy bien entonces pues bueno porque acudir a esto salvo por lo de merck el salchichón que te lo llevas y todo eso a la vez que la lata de atún y el este y dije pues yo no voy a comprar pero claro yo habitualmente no compro el mercadona habitualmente compro en despensa compro el día comprar otros supermercados y tiene caída me está cayendo este azul el azulete se me está bajando para abajo tiene caída tienen caída estas sombras entonces yo me entero de esta colección pues por las redes sociales y como no pensaba comprarla me veo algún vídeo cuando me voy cuando voy a presentar algún producto y a las redes sociales están diciendo cosas del producto a través de instagram está casi inevitable no verlo pero no procuro no ver los vídeos de youtube para no contaminarme o no contagiarme de las opiniones de mis compañeras este azul parchea este azul parchea pero es que estos colores son difíciles que no que se extiendan bien y que tal voy a coger este gris para ponerlo en la orilla no sé ni lo que estoy haciendo si os digo la verdad vamos a ponerlo aquí vale este pigmenta un poquito más porque también es un color más oscuro es un gris me callo un poco porque estoy todavía con tos convalesciente de la gripe a y cuando hablo me suele dar la tos y voy a callarme un poco voy a difumir un poquito todo esto son colores difíciles de usar son colores difíciles creo que de usar sobre todo para la gente que no se maquilla habitualmente son colores también que no todo el mundo se planta un azul aunque tienes los marrones pero vamos saco os acordes de la colección mosaico que saco de tonos marrones que esa paleta me encantó entonces no sé estos marrones cómo se comportarán pero aquella paleta tienes más tonos de esos marrones y más bonita entonces pues bueno pues si tienes aquella paleta de marrones y tú eres de marrones no te merece la pena comprarte esta estoy poniendo este marrón en la cuenca aún a riesgo de emborronarlo todo con el azul para darle un toquecillo más de calidez y bueno pues por probar alguna sombra más lo mejor tenía que haber hecho un looks en marrones y no en azules pero bueno hecho está esta sombra satinada voy a difuminar un poquito más hacia arriba con esta que parece ser mate vamos a ver ya estoy quitando el azul del principio o sea que vamos que estoy haciendo una marranada aquí estoy formando un pupurri marrano de muy señor mío un pupurri marrano de muy señor mío vamos a tirar para arriba a unas habiendas que estoy quitando el azul claro porque el azul claro hay tan oscuro a mí no me gusta entonces con él veis estoy dando aquí un tono de beige a todo el párpado que cuando juntas el marrón con el gris con el azul si las sombras no son de mucha calidad pues lo que resulta es color barro color gris hace color barro entonces pero bueno parece ser que aquí el beige está está predominando pero vaya maquillaje bodrio que estamos haciendo vamos a ver si lo arreglamos poquito a poco bueno como os decía veo en un vídeo esto esto que parecen plumas labradas en rosa en rojo en naranja y en news labradas con las florecitas y digo si son preciosos qué bonitos y empieza mi cabeza a las vueltas por me los compro para mí bueno para mí todos son para mí pero me refiero no con intención de enseñar a vosotros digo me los compro para mí compro los gloss y les enseño todos los los a mis chicas pero ya sabéis que no soy de gloss la paleta no me llama no compro nada hay otras novedades que están saliendo el mercado ahora de otras marcas que yo voy a tirar el otro poquito más al gris pero voy a coger en este caso este por probar más colores de que yo lo compré y lo grabe lo edite y lo suba todo dios ya ha hablado de esta colección en youtube yo no sé hasta qué punto a mis chicas les interesa los productos de mercadona son los vídeos que tiene una visualización es media ni mucho ni poco no deja de ser un dinero que yo gasto que como digo podría gastar otro producto que me interesa más a nivel personal y estoy ahí debatiéndome bueno parece que se está arreglando esto un poco voy a hacer una cosa voy a poner este gris en el centro del lagrimal este gris clarito le voy a coger con un pincelito pequeñito total que ya en el último día que tenía el último día que tenía la posibilidad de ir a mercadona a comprar esto para grabarlo este fin de semana pero estoy grabando un fin de semana y digo mira los labiales me los voy a comprar porque me gustan la paleta hay que probarla a mí los azules no me disgustan pero tampoco son una cosa que me apasione la verdad es que esto pinta poquito pinta poquito pero bueno para dar un toquecillo de luz ahí no va mal yo la la probaría otra vez haciendo eso ahumado ahumado en azul y ahumado en gris pero iba ha sido hoy ha sido el pupurri este así si da un puntito aquí de luz bueno que me dije mira me compro los labiales porque me han apasionado los gloss paso de gloss porque yo no soy de gloss y porque tengo un vídeo en el que voy a hablaros de los color fish que está a punto de salir de todos los color fish que sacaron hace poco colores nuevos y bueno voy a comprar también la paleta voy a darle al señor mercadona una última oportunidad y le pregunto a mis chicas si quieren ver más novedades de mercadona cuando vayan saliendo o no es decir si queréis vídeos de colecciones del mercadona yo prometo me comprometo a estar al loro y en sacan comprarlas y enseñarlas y daros mi opinión que veis que no que es una marca que no llena demasiado y que nos interesa mucho pues en algún momento puntual comprar algo que me apetezca que me guste o que tal para presentar o la o para para uso personal mío pero no la colección entera de todas las colecciones que vayan saliendo del mercadona porque si compramos si compro tened en cuenta que las youtubers de canales pequeñitos como este que no monetizamos ni no tenemos nada nos cuesta un dinero es decir un hobby es un hobby que nos cuesta un dinero y si kiko saca colección completa y me v7 saca colección completa y catriz saca colección y es en saca colección eso hablando en plan los costos porque a nivel alta gama o tienes un poder adquisitivo alto o no hay youtuber que lo mantenga aún así en youtube hay de todo y hay youtuber con un nivel adquisitivo alto que pueden permitirse comprar todo lo que sale nuevo de alta gama bueno he terminado los ojos fuera de cámara porque además se me ha recalentado la cámara me he puesto simplemente un poquito más del gris oscuro en los lados le añadido un poquito de delineado con un lápiz negro muy poquito aquí estoy viendo que hay arriba me manchao y un poquito más del azul del azul brillante en el centro del párpado que ahora como me quita de aquí un poquito se me se me ha ido entonces con el bastoncillo ponemos hay un toquecito y arreglado deciros que bueno la paleta tiene pues eso nueve sombras que los acabados son mates y brillantes y bueno la anuncian como la leche para esta primavera vamos a ver de los labiales vamos a enseñar los labiales que a mí lo que más me gusta y ahora después al final os daré un poquito las conclusiones de lo que me han parecido esta colección y a ver qué hacemos con con este señor mercado vale a la prensa nos dice que bueno que son valen cuatro euros deciros que valen cuatro euros y son de acabado que son extra finos y son de acabado semi mate y gran pigmentación que no se cuartean gracias a los múltiples ingredientes nutritivos con los que cuentan y bueno va desde el tono van numerados uno dos tres y cuatro no llevan nombres no llevan nombres a mí que me van a decir que llevan nombres y si llevan nombres esto no hay dios que lo vea o sea que uno dos tres y cuatro y vamos a empezar a verlos por el uno dos tres y cuatro el uno bueno el packaging como digo es como así como si fuera colchado labrado con las rosas hay bordadas con las magnolias son extra finos son elegantísimos me recuerdan los las cigarritos las que somos hemos sido fumadoras porque ya no lo soy gracias a dios estos cigarrillos ultra finos tan bonitos este es un tono news marroncito anaranjado es una preciosidad es tan bonito que me da hasta lástima estrenarlo como digo acabado semi mate jugoso que no se cuartea no hice nada de la duración me recuerda muy mucho la aplicación la aplicación la textura y me recuerda muy mucho todo los color fish es un tono marroncito no los voy a perfilar ni nada los vamos a ver los vamos a ir viendo así y es un tono marroncito que a mí me hubiera gustado que fuera un poco más anaranjado pero bueno creo que tenemos uno más anaranjado y la textura como digo me recuerda a los color fish no es muy seco y sí que es verdad que es un semi mate sacar vosotras vuestras conclusiones de aumento aquí os dejo el color vamos con el número 2 el número 2 es el rosita voy a ir dejando aparte este voy a quitarme este labial y vamos a enseñar rosita el rosita es tal que así esto pues se avecina a que es un rosa primaveral vamos a verlo hacen clic que a mí me gusta eso que hagan clic y mirad es un tono rosa empolvado muy muy pues primaveral no rosa veraniego primaveral es un rosa muy discreto son tonos yo creo por lo menos estos dos discretos que combinan muy bien con las sombras de los ojos también a lo mejor también lo han hecho un poco con vistas porque si ponen colores a lo mejor más estridentes o tal pues a lo mejor con los ojos como que no van no van bien entonces yo creo que no lo han hecho más en cuanto a colores parecen cómodos y bueno pero me recuerdan muchísimo muchísimo a los color fish que además tenéis un vídeo que lo estoy grabando con todos los colores de los contornos fish que está a punto de salir en una semanica así si no te has suscrito y te interesa pues suscríbete y así youtube te avisa de cuando sale de cuando tengo vídeo nuevo claro vamos a por el 3 el 3 es un rojazo en toda colección que se precie de labiales se agarra bien la tapa no se te va a perder en el bolso no no debe faltar un rojo veis este es un rojo pero tampoco como digo no son colores estridentes no son colores excesivamente fuertes son colores con tono bajo por así decirlo veis es un rojo este es un rojo frambuesa no es un rojo rojo y también como digo es un tono tirando a neutro es decir son colores que van con el maquillaje de ojos la verdad es que mercadona nos propone estaba primavera o tonos comedidos discretos new rojo new 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 rosa es decir en la gama de los de la discreción de la discreción y el número 4 sí que es un rojo al uso rojazo es tal que así el packaging del color del labial y bueno pues aquí tenemos el rojo rojo por excelencia en toda la colección como digo no puede faltar un rojo de sacarlo un poco más no son muy grandes no tienen mucha mecha por así decirlo y además es finita no si os he dicho que valen cuatro euros vamos allá rojo pierna dura y sin perfilar hay quien de más vale aquí sí que tenemos la guinda de color aquí ya tenemos un color intenso veis esto es lo que decía esto es un color intenso y los otros son como comedidos en la textura es similar en todos no parecen labiales incómodos no es tan mal vamos a ver vamos a terminar ya con esta con esta reflexión vídeo reflexión como os decía vamos a separar esto un poquito que nos comamos hay también como digo un gloss un gloss transparente que no lo he cogido porque tengo alguno tengo creo que tengo dos uno de kiko y otro de no si de catriz o por ahí y no lo he cogido y por supuesto los otros tampoco los he cogido si os interesan los otros glosses no tenéis nada más que decírmelo en comentarios yo los cojo y yo los pruebo y me los pongo para vosotras eso indudablemente la colección de lo que tengo aquí magnolia vamos a ver esto es como como aquel embaucador que por fuera es todo y toda emoción todo mimos todo cariño todo personalidad tal pero por dentro tiene un corazón de hielo eso es lo que me ha parecido esta colección por fuera los packaging son maravillosos son un amor son divinos la paleta los labiales los colores sea esto para tenerlo y es que te 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 dan o que me engancho te dan eso primavera te dan sabor a primavera no por los tonos cálidos precisamente sino por como digo los packaging los packaging son maravillosos el precio por los packaging bien pero ahora viene la segunda parte lo de dentro la paleta yo creo que para usar los marrones y los grisos porque yo creo que los azules o eres muy de azules o no te merece la pena no es una paleta creo para todo el mundo no es una paleta estar extraordinariamente como diríamos primaveral que no tienes nada de estos tonos que puede valer los que los azules son difíciles de trabajar no son unas sombras que que de gusto difuminar que llegues y dices hay qué bonito y que disfrutes a mí me ha costado emborronado como si no supiera maquillarme emborronado pero por intentar probar de los máximos colores posibles con vosotros no por dentro no ni por los tonos ni por la fórmula no y 850 para el packaging solo los labiales los labiales por fuera una maravilla y por dentro he de reconocer que no están mal son tonos bonitos son tonos ponibles es verdad que es un labial que se siente cómodo es un semi mate creo que lo que pasa es que no os lo he enseñado aquí tenemos perfiladores en mercadona que nos pueden ir con cada uno de ellos de lineal fijo y de talos todos en cuanto a perfiladores no tengáis problema que tal si no tenéis otros labiales de estos tonos o de mercadona son muy bonitos llevar esto en el bolso mira se ponen hay que ponerlos en que se ponga esto en línea que ponerlo que se ponga esto en línea sí para llevarlo en el bolso sacarlo y tal casi como si fuera un pitillito de estos tal y cual pues la verdad es que están muy bien aún así mercadona ya tenía estos tonos sino estos exactos exactos semi semi muy parecidos en otros labiales si tenéis otros labiales no merece la pena que los compráis por el packaging por lo delgaditos y por llevar en el bolso y cuando tú se lo sacas por ahí sacas esta virguería y coges y te lo aplicas y tal si son bonitos los labiales no me arrepiento de haberlos comprado porque son una preciosidad son muy bonitos son muy bonitos la verdad que son muy bonitos pero son los labiales clásicos al uso y que se comportan yo creo que se van a comportar bien no lo sé pero vamos son labiales que hay que reaplicar pero bueno como digo esto tan bonito en el bolso que te apetece hasta llevarlo respecto a lo que os decía en plan general del tema perfumería maquillaje de mercadona dejármelo en comentarios este vídeo lo he hecho ya no sé no sé por qué lo he hecho pues lo he hecho con eso con la intención de preguntaros porque digo que mejor que ellas me digan si les interesa este tema o no porque es verdad que no deja de ser un gasto y señor mercadona como te está subiendo la parra en precios pues a lo mejor ya no nos merece la pena comprar tu maquillaje así que dejadmelo en comentarios y el próximo día nos vemos recordaros que va a salir pronto un vídeo con todos los color fish que hace poco sacaron labiales nuevos y bueno pues como es una colección fija que a lo mejor creo que puede interesaros y que ser felices por lo menos con lo menos como menos y menos hasta el próximo vídeo no y si es un poquito más mejor pero de todas formas en el próximo vídeo yo os lo recordaré besitos y hasta siempre chao adiós